Un día como hoy, en 1986, se lanzó el primer álbum en directo de Bruce Springsteen, Live 1975-85. También un día como hoy, en 1988, se publicó The Best of 1980-1990, la primera compilación de grandes éxitos de YouTube. ¡Suscríbete al canal! Además, un día como hoy, está cumpliendo 43 años, Marcelo Corvalán, bajista y cantante de la banda Animal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!